Esa es la fotografía de la primera versión que mandó a Buenos Aires, acá. Y cuando llegó, esta es la fotografía, ¿no? Sí. Cuando llegó el trabajo, acá le comenzaron a criticar que había muchos errores históricos en esta versión, porque lo pintó Juan de Galay con yermo, armadura, un hombre ya mayor, de barro blanca, una carretilla que no corresponde a la época, pintó las sombras como si fuera el mediodía, cuando la fundación de la llave se tenía que hacer de mañana muy temprano, apenas salía el sol. La segunda versión no la pintó a Ana Díaz, que en la segunda versión la pintó al lado del sacerdote.